Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaroz.com comentando que estamos viendo en la sesión de hoy, de momento a un paso ya del final de semana, jueves, Ives 35, ayer nuevo latigazo al alza, hoy de momento ligeras sesiones moviendo entre 9.800 y 9.900, rápidamente, pasamos a ver un gráfico de Ives 35 con ese hilo de plata que ya comentamos ayer, de momento el hilo de plata pasaría exactamente por la zona 9.500 aproximadamente, 9.500, 9.550 iría ascendiendo cada día que vaya pasando alrededor de 40-50 puntos, de manera que para mañana estaría en torno 9.550, 9.600, como zona tranquila a vigilar para el más corto plazo, pues perder niveles aproximadamente de 9.760, 9.780 sería en principio una segunda señal de debilidad porque ahora mismo en el corto plazo no es que se vea una debilidad importante, pero sí en principio un ligero parón en el mercado, parón que estamos teniendo gracias al bajo volumen que se sigue moviendo, en estos momentos Ives 35 en torno a 9.850, de manera que el mercado tranquilo. Comentar hoy, ¿qué nos gustaría comentar? Pues que el que vaya a invertir en bolsa, el tiempo suele ser un factor muy importante. ¿Y por qué digo eso? Porque, perdón, todos aquellos que vayan a invertir en bolsa, que vayan a especular, que vayan a intentar ganar algo de dinero en bolsa, lo primero que tienen que hacer es tener claro el perfil, ya sea de especular o perfil de riesgo que quieren adoptar, pero también el perfil de tiempo, es decir, si alguien va a comprar una acción, saber a lo que está dispuesto a mantener, es decir, saber si solo quiere estar un día, una semana, un mes, un año o diez años. ¿Por qué digo esto? Lo de siempre, porque aquellos que dicen que van a entrar en bolsa, que no tienen prisa, que es para un año, dos años, tres años vista y luego compran un tipo de acción y baja o no se mueve y al mes o a los dos meses o a las dos semanas, si el valor ha caído, ya están diciendo, es que me va a hacer falta el dinero, es que no quiere invertir para esto, un poco lo de siempre, las quejas que se ponen después, a la hora de invertir tendrían que tener claro el perfil del tiempo que quieren invertir, por varios aspectos, pero lo más importante es lo de siempre, porque no se puede comprar una acción que se piensa que es buena para dos años y venderla a los dos meses perdiendo un 20% y a los dos años estar un 50% por arriba. O simplemente vamos a poner hoy un ejemplo para que todos vean lo que estaría pasando estos últimos meses y muchos ha hablado. Es telefónica. ¿Y por qué digo telefónica? En pantalla tienen un gráfico donde señalamos una parte. Eso era por mayo-abril aproximadamente. Entonces, Telefónica, recordar que cayó desde 11.20 a 10.80 con un GAT porque colocó la autocartera entre varios fondos, varios inversores institucionales. Creo recordar que fueron cerca de 90 millones de acciones las que se colocaron en 10.80. A partir de ahí pueden ver lo que hizo. El valor primero subió un poco, pero a continuación se despeñó, cayó un 10%, cayó por debajo de los 10 euros, con lo cual el valor estuvo aquellos inversores que entraron, que seguramente yo creo, bueno, lo tengo seguro porque nadie compra un millón de acciones de telefónica, sería un fondo de pensiones, fondos en principio tranquilos, que entraron, entraron con vistas a medio-largo. Medio-largo, como poco, como poco, son seis meses. Lo que algunos pensaban que era una mala inversión al mes siguiente, a los dos meses, a los tres meses, porque el valor llegó a cotizar un 10% por abajo, ¿qué ha ocurrido a la vuelta de la esquina? Pasados seis meses, el valor en estos momentos estaría cotizando un 20% por arriba, porque es que yo le he dicho siempre, y telefónica es de las poquitas, que intentan primero cuidar su cotización, y segundo, con ello, si cuidan su cotización, cuidan sus inversores, por muchos que algunos crean que eso no lo hace, pero el señor Alierta, ahí siempre se pega por sus accionistas. Unas veces le habrá salido mejor, otras peor, pero es el primero que intenta ayudar a que sus accionistas vayan bien. Evidentemente, en los últimos años no ha ido bien, porque Telefónica siempre ha ido a menos, pero ahí está. Lo que ha pasado durante los últimos meses, ¿qué quiero decir con esto? Que una compra teórica que estaba mal en el corto plazo, que la cotización cayó, unos meses después se ha convertido que esa compra ha sido un chollo. ¿Y por qué digo esto? Porque nadie tiene la varita mágica de saber dónde va a estar el puto mercado a las cuatro de la tarde, o mañana, que eso es lo que creen que muchos o saben, o que dicen que saben, o incluso que sabemos desde aquí, y desde aquí ni mucho menos. Por eso les recomiendo que se miren lo de Telefónica y les recomiendo un análisis que hemos subido hoy comentando algo para recordar de años atrás. Y es que aquí, al fin y al cabo, uno, se puede hacer un análisis con una visión de tiempo. Si es en el muy corto plazo, habría que ver para el muy corto plazo. De manera que sí, no se cumplen las expectativas fuera. Pero si es en plan tranquilo, y así lo decimos muchas veces, que hay que tener mucha paciencia, se puede hacer un análisis, una compostura a más plazo, a más tiempo. Ahora, ¿dónde va a estar el mercado esta tarde? ¿Dónde va a estar mañana? Creo que eso es como decir, venga, dime los números de la lotería primitiva, que lo voy a saber. Eso no lo sabe nadie. De manera que, bueno, tenemos armas para luchar con el mercado, tenemos herramientas, vamos a seguir utilizándolas, vamos a contar los que estamos viendo, y desde aquí intentamos hacerlo siempre lo mejor posible. Lo dicho, les recomiendo ese análisis, ese comentario que hemos hecho, algo para recordar, que están abiertos. Y también les recomendaría un post que hemos puesto en el foro, que viene a decir una noticia del BBVA que ha publicado y que ha vendido un 5% del banco chino que tenía, tiene todavía un 10, donde van a tener que tener una depreciación, una pérdida de 2.300 millones. Hemos abierto en el foro un post donde dice que hubiese sido si esta noticia la llegan a dar hace unos meses. Y un forero, los sueños, creo que ha hecho un resumen de la situación actual o de lo que se estaría viendo, fuera ni con gráficos, ni con lo que se está viendo hoy día a día subir en el IBEX 35, sino con los pies en el suelo y simplemente por lógica. Que hay muchas veces que únicamente utilizando la lógica se puede ganar dinero en bolsa, pero con los pies en el suelo y con lógica, sin nada más. Sin más, me despido. Juan Carlos Costa, desde Costaron Fundajón.